bueno aquí estamos de regreso en un vídeo más y bueno nos traen un juego de la infancia que se llama no así es la canción pero se llama como se llama abelita como se llama la víbora no ese es otro los de delante no es otro pero cuando van pasando así miren cómo es como eva bichos como ya ya o sea ya no se juegan esos juegos hasta se nos olvidan y antes si lo jugábamos ahorita lo vamos a recordar para que lo que vean le enseñan a sus hijos y lo vean y lo que lo vuelvan a jugar para que ya no haya muchos celulares hoy y nosotros haciendo vídeos porque lo vean en el teléfono nombre de bromas sí todo se fue ya ahora ahora los juegos están en los teléfonos entonces entonces cómo sería correcto ahora usted se ha acordado de este juego quiero ver el nombre no sé cómo se llama es que yo sólo me acuerdo será sandía será melón será tu tata que está pelón sin calzón es cuando se me es entonces van a ir la víbora víbora de la mar por aquí ven pasar los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán atrás atrás a ese va entonces como ley de anda jodida del brazo voy a meterme a jugar yo sí nos íbamos a hacer casita de lodo o te acuerdas que a veces cuando íbamos ahí entre una vecina a jugar en el patio y la dueña no se acabó yendo porque decía de que le arruinamos el patio de mucho lodo porque hacíamos pocitos así con los codos si todos pasamos eso creo yo así que bueno vamos a jugar el juego ahorita ley de va a grabar este y quiénes van a ser los los que jalan sería yo digo que serían dos varones yo agarrándole el codo y no acordaba que ahora no vas a poder grabar ley de se le va a caer y no va a salir bien el vídeo o que nos grabe alguien más si quiere no puede ah ali ven grabando ali vení no grabas bueno ok entonces vayan entonces la jimena que nos explica el juego vamos a hacer final vamos a pasar todos entre medio de dos personas y bueno vamos a una se van a poner el nombre de como sandía o melón y van a preguntar que con quién se quiere ir y si dice sandía y mi mamita digamos que llamo sandía y van a ir detrás de ella y al final que ya pasen todos vamos a jalar a ver quién pasa esta raya aunque ya está hecho ajá por eso también también porque es nombre de fruta nombre de princesa lo que sea así que ya vamos a empezar quienes todos van a jalar que a la llamada se necesita cebosilla a la persona suya vamos a jalar con cuba que se las vayan vamos a ir de perfecto mecánico dime con que abristo Entonces llegamos, llegamos, aquí estaban. ¿Qué van a cantar? Campanita Dios, déjame entrar. Pero esta dice cantemos, pero yo no me la puedo. ¿Cómo es? Ah, por aquí quiero pasar. a esta no pero tiene que ser la sandía será mel la orbe la orbe la orbe favorita la orbe se siente dichosa abelita sandía y yo soy meló no quiere decir que es usted ay vaya voy de otras frutas yo voy a hacer este no no diga no diga ustedes ya tenían que decir en el oído y otra vez cambiarse el nombre ay entonces entonces empezamos a hacer una prueba por eso y cuando atrapen una vuelven a por el otro ay di nomás o lo dígale tierra a la víbora 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 ay di nomás con quién quiere ir con sandía o con manzana de la víbora de la mar una mexicana que no me la puedo una perra, una perra, una perra, despacio con quien crees, con los amigos o con la perra con el amigo una de las manos y no me la puedo como dice ella yo quería seguir cantando con quien te quiere ir con manzana o con guineo con el guineo a la víbora de la mar a la víbora de la mar por aquí quiero pasarlo los de acá se quedarán no tiene que ser cantante será melo será su tata de cada pelo y salto con la uva con la uva o con este aquí se pusieron nombre la uva o con quien con la uva y que el barro hay guineo guineo con el nombre y todo el nombre que lo planearon de la víbora de la mamá por aquí quieren pasar de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán tras, tras, tras abelito abelito no hay un solo jalón los van a llevar con fresa o con pera yo con, este con fresa ¿de atrás del niño? ¿qué? ¿qué? ¿qué es? ¿qué es? yo no veo un solo ya lo vi yo no veo son listos una le queda abelito ¡Eh, eh, Orbe! ¡Qué cansan, hijo! ¡Vamos a ver, la Bernadina! ¡Vamos a ver, la Bernadina! ¡Vamos a ver, la Bernadina! ¡Sí quiere pasar! ¡La de adelante corran mucho y la de atrás se queda! ¡Ya, está, está! ¡Ya, está! ¡Ya pasó, la Bernadina! ¡Vá! 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 con mamey y salen a la otra ya ha jalemos la otra ya ha jalemos la otra ha jalemos la otra ya ha perdido ya ha perdido la otra se agarra La raya, la raya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!